Repasamos los últimos cuatro clásicos de Arroyito en la previa al de esta noche al clásico del miércoles por la noche. El primero de los clásicos fue Amistoso el año pasado en el Fortín de la Ribera. Jugaron el 24 y el Cultural. Fue triunfo de la Verde por 1 a 0. Al término del encuentro, Nahuel Ludueña, futbolista del Rojo y Facundo Montiquín, autor del gol de la Verde, decían lo siguiente. Estoy reconforme con el equipo. El primer tiempo fuimos los que mejor pusimos la pelota. Ellos, todo el partido, si bien en el segundo tiempo nos ganan con el resto físico, y bueno, ahí pueden poner un poco más la pelota ellos, pero por el físico, más que todo, fueron más el pelotazo, muy buen pelotazo el Jali. Cada pelota que él nos ponía nos hacía equipo largo a nosotros y ganaban muchísimos metros culturales y ahí podían controlar la pelota ellos. Pero el primer tiempo bárbaro y después de un tiempo los chicos les entrega de todo el plantel, realmente de los que tanto los que entraron, los que estuvieron adentro, increíble. Siempre es lindo hacer un gol y más en un clásico, ¿no? La verdad que sí, hacía mucho que no se me daba y hoy se me pudo dar después de tanto esfuerzo, así que ganamos, de la mejor manera. Bueno, fue un partido muy trabado, nosotros no veníamos haciendo fútbol, este fue el primer partido que hicimos durante la primera temporada, pero fue demasiado bien, hay algunas cosas que corregir, pero eso lo vamos a ver durante la semana. Bueno, ¿a quién le dedicas el gol? Se le dedico a mi familia y a todos los chicos que están apoyando de afuera. De manera oficial, el primero de los clásicos del 2022 se jugó en el Fortín de la Ribera, el 10 de abril, por la quinta fecha de la primera rueda del torneo Apertura. Allí, el 24 con bustos en el arco, recibía, además de Pessoa, Marquez, Franco, Bocardi, Ludueña González, Agustín Ludueña y Luis Hurtado, al Deportivo y Cultural, que alistó a Jalep Medina López, Ártico, Otero, Robledo, Delgado, Escarafíes, Señorile, Montiquín, Casales y Jumos. La victoria fue del Rojo, por un tanto contra cero, con el gol de Maico González. ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, para el Rojo! ¡Insito, que pide la duda, mira! Lo que sí le puedo decir, un error de la ruta. ¡Malco González, por Maico! El Rojo ganaba el primero de manera oficial y la revancha fue el 5 de junio, por la segunda rueda del Torneo Apertura de la Regional. En el Juan Carlos Sabatero, Medina López, Ruiz Díaz, Delgado, Robledo, Luque, Sueldo, Señorile, Benedete, Sabino y Casales, al igual que Sosa, fueron los del Cultural. Oviedo, Smith, Pessoa, Márquez, Navarro, Ludueña, González, López, Sánchez, los 11 del equipo que en aquel momento dirigía Sirio Sánchez. El gol del partido lo marcó Agustín Sosa y fue 1 a 0 para La Verde. La Verde ganaba el Clásico y el bueno, como quien dice, de manera oficial, se jugaba en el Juan Carlos Sabatero el 7 de agosto, por el Torneo Clausura de la Liga Regional. Para el Deportivo y Cultural Arroyito, en la que esa tarde jugaron Medina López, Ártico, Cuberes, Robledo, Ruiz Díaz, Flores, Luque, Montiquín, Sabino, Casales y Sosa. Para el 24, Bustos, Schmidt, Pessoa, Taborda, Franco, Pavón, Sánchez, González, Pedro Márquez y Fabián Peralta. Fue 3 a 0 la victoria de La Verde. El primero era de Sabino. Nuevamente Facundo Montiquín marcaba para el Cultural. Matías Luque cerró el 3 a 0 para La Verde. Fue triunfo el Cultural que jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos en aquella tarde por la expulsión de su guardametas. Habrá que ver qué pasará esta noche en el Antonio Palmero del Tío. ¡El Cultural! ¡Historico! ¡Historico! ¡Luke! ¡Historico triunfo de La Verde!